¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Había oído que enfermos tú sanabas Que corazones heridos restauraban Y hoy te veré entrar en mi casa Cambiando mi historia, sanando mi alma Y hoy te veré rompiendo cadenas Llenando mis vasijas, cumpliendo tus promesas Y hoy te veré entrar en mi casa Cambiando mi historia, sanando mi alma Y hoy te veré rompiendo cadenas Llenando mis vasijas, cumpliendo tus promesas en mi Y hoy te veré Hay alguien que lo pueda decir Hay alguien que pueda creerlo ¡Levanta todo! ¡Levanta todo! Y hoy te veré Y hoy te veré entrar en mi casa Cambiando mi casa, cambiando mis vasijas, sanando mi alma Y hoy te veré Y hoy te veré Y hoy te veré rompiendo cadenas Comprovoque que Dios entre a tu casa Vamos, vamos, vamos Sube tu alabanza Sube tu alabanza Súbela Si el hoy son aves No hay porqué No creer Que lo harás Otra vez Si el hoy son aves No hay porqué No hay porqué No creer Que lo harás Otra vez Y hoy te veré Entrar en mi casa Cambiando mi historia, sanando mi alma Y hoy te veré Y hoy te veré Rompiendo cadenas Llenando mis vasijas, cumpliendo tus promesas En mi te veré En mi te veré En mi te veré En mi te veré Y hoy te veré Y hoy te veré En mi te veré ¿Por qué no levantas tus manos, Señor? Este es el tiempo de ver al Señor entrar a tu casa Y hoy te veré 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 Por tu promesas Gracias por ver el video